Un momento. De su alma extraviesa, pero nunca olvidado, sus amigos de comensar, siempre mañana, mañana volverán, con su manada de nuevo acamparán. Las estrellas se iluminarán, bajo un árbol te convivirán, en el auxilio te despejarán, Jesucristo te protegerán, puder a todos reunir en un mismo juego de amistad. La alegría de Garenkoe, en el cielo se despejará. La alegría de Garenkoe. Gracias. 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 Gracias.